Y no soy mucho de salsas, no solo usan salsas, la verdad, pero bueno, mientras estaba compitiendo, como tienes tanta hambre y solo piensas en comida, pues yo estuve echando un ojo y pillé este coconut aminos. Para los que os gusta la soja, pues es como un sustitutivo de la salsa de soja, porque el problema de la salsa de soja es que tiene muchísimo sodio, no se recomienda tomar la salsa de soja porque tiene muchísima sal. Esto tiene un 73% menos de sodio, o sea, que es que no tiene prácticamente sodio. Está hecho, aunque pone coconut, pero no está extraído del coco, o sea, no sabe a coco, tiende más a ser el sustitutivo de la soja, pero está hecho de la savia, la savia que desprende el algo del coco, la palvera. Entonces, bueno, si sois amantes de, todos aquellos que sois amantes de la soja, o que os guste usar salsas, pues probad esto si queréis. Yo ya que me la he comprado... Mira, ven, ven, ven. Huele realmente delicioso. Y aparte que se queda tostadito, crujentito. Otra opción que tenéis, pues podéis probar a echarle, si os gusta el queso, pues comprados este queso, el idlin, que es un queso bajo en grasa, alto en proteína, sin lactosa. Partimos así una lonchita, o venga, dos, porque la pechuga es muy grande. Y la podríamos poner aquí. Informamos este encima. Y casi es un bocadillo. Y dejamos que se funda. Y ya vamos... Partimos así. No me diréis Si con un poquito de imaginación No se puede comer bien Y se puede comer de dieta Estamos metiendo simplemente una pequeña trampa Como es esta salsa Pero que es una salsa sustitutiva de la soja Que no tiene apenas sodio O sea que se podría comer Un poquito Y le estamos metiendo Muy poquito Queso Con unos calabacines Pues está listo ya el tercer round De pechugas de pavo Que hemos hecho con esta salsa de soja Y con un poquito de queso hirli Yo soy muy maniático Me gusta que la comida A la hora de comerla Ya esté lista para comer Así que claramente me veréis a mi Con cuchillo y tenedor Como en un tazón directamente Aquí tenemos el calabacín Y ya os digo Como me gusta directamente Cuando me ponga a comer No tener que manipular la comida Que ya esté toda manipulada previamente Que esté lista para comer Pues con las tiqueras Corto el calabacín Vamos a añadirle Porque calabacín en si no es más verdura Nos va a saciar Y da un toque muy rico la comida Pero para ir bien al baño Necesito meter bien de judía verde Vamos a ir pesando Setenta Ciento cincuenta Ciento setenta Unos ciento setenta y cinco Ciento ochenta Cocinado que vendría que ser Pues unos doscientos Así en crudo Y os lo digo Pum Yo me lo he hecho todo en el bowl Porque además Me lo voy a comer Con cuchara Y esto no sé Quizá sea el efecto profesional De cuando estoy en el curro Que a lo mejor tengo que comer en el patrulla Pues obviamente en el patrulla No te vas a poner ahí Con cuchillo y tenedor Llevas un tupper Y lo suyo es que esté todo Reducido a la mínima expresión Para Poder comértelo Con una cuchara Y ya está Así que yo lo he hecho Ya me he acostumbrado así A comérmelo en el trabajo Le echamos un buen chorro De aceite de oliva Virgen extra Un buen chorro de aceite de oliva La comida está para preparar Ah Esta es mi segunda comida Por cierto Esta es mi segunda comida Que Puede ir con arroz por legumbre Con arroz solo Incluso podríais meter pan Para de ceceno Pan integral Si os apetece cuadrar macros Pues oye Cogeis Y si vais a comer el pan Pues reducís un poquito La cantidad de pan O si vais a comer arroz Reducís un poquito La cantidad de arroz Y podéis meter un poquito De salmorejo Un vasito de salmorejo El salmorejo Realmente los macros que quieren Pues No está mal 0,83 de sal Y azúcar Tiene solo 2,4 Vale Todo lo que sea 2 gramos de azúcar Por cada 100 Pues No está mal Del todo Mirad En esta segunda comida Lo que voy a La suplementación Que voy a usar Va a ser toda enfocada Como estamos En un cambio de estación Pues tenemos que Cuidar las defensas Así que Esta segunda comida La suplementación Voy a reforzar Todo el tema de defensas Este Inmuroden Para reforzar El sistema inmune Lo que lleva Básicamente Son Estas setas Los hongos Estos de Maitake Saitake Y el Reishi Tres hongos Fundamentales Para cuando cambia La temperatura O cuando cambiamos Estación Ahora que viene El fresco Que no nos pille Con el culo al aire Una ampolla De esto Luego Tener a mano También Algún Producto Con jalea real Vitamina C Y Prócolis Este viene En ampolla Esto Viene con una Pajita ¿Qué más? Ah bueno Esto es El deposor De timón Este Esto Lo he cogido Porque tiene Pues eso Tiene vitamina C A punta pan La vitamina E Selenio Y luego Una serie De Antioxidantes Muy potentes Viene muy concentrado La rodiola Fundamental Como adaptógeno Junto a la Asgawanda Este es un buen momento Para introducir La asgawanda A punta pan Ahora que cambia el tiempo Ahora que llega el frío Tenemos que introducir Adaptógenos Rodio Agawanda ¿Qué más? Bueno Hipotablets Estas son para el tema De la presión arterial Vale De la tensión Para bajar un poco Calcio con magnesio Raisi Que bueno Que no me va a hacer falta Porque ya Como voy a meter esa ampolla Unas enzimas digestivas Enzimas Q10 Actiosidad Que ya veis A punta pala Y luego también Fundamental La echinacea La echinacea Como producto Para Fortalecer las defensas Muy importante También Así que nada Y todo esto Se puede tomar En combinación No tienen unas O sea Tú lo tienes visto Que eso se puede Tomar todo junto Claro Claro Además Si te das cuenta En cada comida En cada comida Estoy metiendo Un tipo de suplementación Por ejemplo En el desayuno Pues hemos metido El multivitamínico Con los omegas Pues eso Un tipo de suplementación Enfocada a una parte De la salud Ahora En esta segunda comida Voy a meter Voy a meter Otra suplementación Que son adaptógenos Que son adaptógenos Los adaptógenos Que son Como su propio No me indica Son suplementos Que hacen Que nuestro cuerpo Se adapte A las situaciones Cambiantes Y qué situación Más cambiante Que cuando pasamos De verano Al otoño Que hay que comenzar A abrigarse Que no nos pille De repente En manga corta Y hace un día frío Nos empezamos A poner malos Etcétera Etcétera Venga pues Vamos a ver Lo que es La comida Pre-entrenamiento Y voy a matar Dos pájaros De un tiro Voy a mostrar La comida Pre-entrenamiento Y la comida Post-entrenamiento La comida Pre-entrenamiento Es pescado Merluza Que lo que hago Es que Utilizo la lecue Que es este chisme De aquí Que ya lo he explicado Alguna vez Que va en microondas Y por tanto Se queda hecha Como al vapor Cojo estos medallones Los troceo Bien, pan, bien, pan Les añado Les añado Para darle saborcillo Esta picada De ajo y perejil Esto es de Mercadona Y la verdad Es que está bastante bueno Si está cansado ya De las especias Y tal Pues esto le da Muchísimo sabor Tanto al pescado Como si queréis probarlo Con el pollo Dos o tres cucharaditas Tapamos Y esto va Al micro Junto con el pescado Y es una forma Que podéis hacer De cuadrar macros Si no os apetece Comer mucho pescado Podéis reducir La cantidad de pescado Y en su lugar Meter por ejemplo Esta mozzarella 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 Light Echamos en un platito Y le echamos Un buen chorreón De un buen aceite De oliva O lo bailen Fíjate Esto es mi comida Pre entrenamiento Pero fácilmente Podría ser Una cera El pescado Que ahora lo tenemos aquí Con la merluza Voy a comer Broccoli Bueno Echamos bien De broccoli Para La merluza Me casa muy bien El aceite de lino Y nos faltarían Los hidratos De esta comida Bueno Vamos a taparlo Mientras Nos preparamos Los hidratos De esta comida Que van a ser 75 gramos De crema de arroz En este caso La de Magui Cookies Galletas María Muy rica Ya sabéis Que las Harinas de arroz Las Rai Krik De Eugenics Las tenemos En un montonazo De sabores De latillas De bombón Rocher Y yo lo que hago Es que Con esta Jarra Eléctrica Le añado Agua hirviendo Para que Espese Mejor Me movemos Bueno Estaba tibia La verdad Que no estaba caliente De todo Estaba tibia Porque si estuviera caliente Caliente Habría espesado mucho más A mi me gusta Que espese Para que me cunda más Está muy líquida La voy a meter En el En el microondas Un poquito Porque me gusta más Espesa Bueno Aún así Mira como va Espesando Poco a poco Podemos añadirle Si queréis Unas frambuesas O unos arándanos Pero bueno Como ya me estoy saliendo De la dieta Entre comillas Estoy añadiendo El tomate Pues Si no hubiera comido El tomate Pues a lo mejor Le echaba un poquito De un puñadillo De frutos Rojos Pero como me he decantado Pues Podemos añadirle Una cucharada De crema de cacahuete Pinut butter Que la de Eugenics Tenemos tres tipos Esta la normal Crema de cacahuete normal Luego está esta Que es White chocolate flavor Ya que estoy Vamos a hacer La comida Post entrenamiento Que después de entrenar Lo que hago Es Ternera Con verdura Que en este caso Va a ser coles Y Y arroz Arroz bambati Algún capricho Hay que tener ¿No? Habéis probado La green cola La green cola Tiene la particularidad De que Pues es como La coca cola Cero Pero Es una coca cola Sin azúcar Pero Con stevia Dentro de lo que cabe Por lo menos Lleva el educante Para mi Más sano Que la stevia Dicho lo cual Vamos a preparar La comida Post entrenamiento Que va a ser Ternera Que he comprado Este estofado Que me viene Perfecto Para Hacerlo En la crop pot Que ya sabéis Que es Vamos a apartar Esto Que se me va a enfriar Pero bueno Va a ir rápido Vamos a ir rápido La crop pot Es este Chime de aquí Que la verdad Es que yo fui muy bestia Me compré una muy grande Compradla un poquito Más pequeña Para que no Os ocupe tanto Y va a ser tan sencillo Como no me voy a complicar Podríais echarle Pimientitos Y tal Pero mira Sinceramente No me voy a complicar Voy a echarlo aquí Y pum Y ahora eso sí Y vamos a añadirle Esta mezcla de especias Masala Como si estuviéramos Un hindú El hindú en casa Me lo voy a hacer yo mismo Que bien huele Esta la compré De mi amiga Loli En Calpe Pero vamos Esto en cualquier lado Supongo que lo tendrán Masala Le añadimos un poco de aceite Esto va rapidísimo Es lo bueno de esto Que pum La colocamos ahí Esta tiene dos velocidades Rápido Y un poco más lento Pum Y lo voy a programar Cuatro horas y media Ah y a eso Le añadiría Las cebollas pochadas Que al final No las Vale Tenera La tenera La vamos a acompañar Del arroz batmati En este caso La comida Post entrenamiento Van a ser 100 gramos Y mirad Se me está antojando Me lo voy a hacer dulce Me voy a hacer un arroz batmati dulce Como si fuera una especie De arroz con leche Nada Va a ser tan sencillo Como Homero Sería increíble Una rama de canela Esto es un poco más cutre Pero bueno Le añado un poco de canela Le añadimos un poquito de limón Una gotita de stevia Al toque de vainilla Ostras Me estoy dando cuenta Claro con las pizzas Tenía que haberlo Enjuagado primero Los suyos De las dos Lo enjuagaremos primero Vale Pero bueno Va a ir para adentro La arrocera Esto es la mejor compra Que he podido hacer Siempre me parece una tontería Pero es que es lo mejor Esta cuesta 20 euros Y es que te desentiendes totalmente Pum La tapas Coc Y ya está Y se hace solo Puedes seguir haciendo otras cosas Tenemos eso ahí Ah Hemos dicho que Esta comida Por cambiar Iba a ser con vos Con colegio de brisera Pero Pero mira No me va a complicar Como ya tengo el brócoli hecho Vamos a hacerla con brócoli Y ya está No Eso está después Claro La tenera esa Para hoy no me da tiempo Porque hay que hacerla Así que Muchas veces Eso pasa que decís Joder También me da tenera fría Otro día es tenera Al final me termina cansando Ya os digo Que si os compréis una crockpot No vais a cansar Porque se queda Súper Súper Melosa la carne Se deteniza Se queda muy bien No obstante Podéis optar Por Hamburguesas De tenera Pero por favor Comprad unas hamburguesas En buenas condiciones Yo he unas hamburguesas Que tengan un mínimo Del 90% de carne En el Hipercor Suelen tener estas Segunda unidad Al 50% Hamburguesa nuestra Esta va a ser Para jenilla Porque trae ¿Qué más? ¿Qué tiene que trae? Cebolla pochada Bacon ahumado Y queso No te quejarás ¿Eh? Estas Y yo me he comprado Las de la finca Que estas no traen No traen nada Simplemente la carne Y ya está Y ya está 94% De carne Así que A la sartén Y ya que estoy Os voy a explicar La última comida Que voy a hacer Mi cena Que vuelve a ser pescado Y en este caso Va a ser pescado A la plancha Me voy a hacer Unos filetes De De dorada ¿Esto queda dorada O lubina? Dorada Bueno pues Dorada o lubina Cambiamos la merluza En este caso Por dorada La hacemos a la plancha Que se va a quedar Más crujentita Que se va a quedar Que da gusto comerla La verdad La dorada La voy a acompañar Con Una sopita Que ya tengo aquí hecha Una sopa De De Cardo Mira que rico Simplemente esto He cogido el cazo Le he echado Un chorro De aceite Y no me he complicado Le he echado Ajo en polvo Si os lo queréis Currar un poquito Pues le hacéis Un sofrito Con ajito Con verduras Si queréis Yo no me he complicado Mucho Le he echado el ajo Ajo y cebolla En polvo Le he echado el caldo Lo he puesto Allí un poquito Que se Que cogiera el sabor De la cebolla Y le he añadido El agua Ah Y luego Como por la noche Ya antes de dormir Va sin hidratos Si que podemos meter Por la noche Un poquito de grasas Y además Lo bueno De hacernos esta sopa Es que claro Como es sopa Lleva mucho líquido Nos va a saciar bastante La sopa Por la noche Viene muy bien Por eso Porque me estamos Metiendo líquido Y nos quita un poco La ansiedad No metemos hidratos Pero si que vamos A meter grasas Le podemos echar Un puñadillo De Nueces O anacardos A mi me encantan Los anacardos O avellanas A nuestra sopita Le añadimos Un puñadito De Frutos secos Si Si Los huesos Sería picados Bueno Otra opción Si Lo dices Porque esta idea La cogí De un restaurante Que venía Sopa de De cardo Y En este caso Lo que hacían Era Sopa de cardo Con Almendra molida Te la ponían Con almendra molida Entonces claro La almendra tal Pero bueno No me voy a complicar más Y le voy a echar Los frutos Se costa tal cual Si queréis echar La almendra molida Pues la receta Era así tal cual Bueno pues Que rico ¿Por qué opción O te cantáis El pescado Con brócoli El tomate Con la mozzarella Y los hidratos Harina de arroz O preferís Los hidratos De Un pan de hamburguesa Cara tendita Bueno Muy sano todo Muy rico Y como siempre digo Pues espero que os guste Que lo pongáis en práctica Y ya me diréis Los resultados ¿Te acuerdas cuando Te creías fuerte Y hacías trampitas Haciendo esas fotos Así con esa cosa? Poniendo la mano Así Por dentro Para mover Para mover el bíceps ¿No? Ahora ya Me cuesta mover el bíceps A ver Vamos a dar un bocado Como hacen los Los presentadores De televisión Tienen que dar el bocado Aunque se abrasen la boca ¿No? Todo esto de Tener Madrid Directo Eso es de muy abuelo Si te veo algún chaber No vas a ver Ni de los No vas La gente Que te va todo De bocado No es un bocadito Lo que te comías Es un bocado Corto y cambio Es que Se puede comer sano Y ya he visto Lo que te ha dado En prepararlo O sea Es que En 5 o 10 minutos Me he quitado Dos comidas He hecho dos comidas Si tienes un poquito De También Los electrodomésticos Hay que invertir También un poquito En electrodomésticos Pero es que La ley cuesta No cuesta Más de 20 euros Esa arrocera 20 euros Aquello La Cropo Me costó un poco más cara Porque es muy grande Cuestró 60 y pico de euros Pero la hay Para una persona O para dos personas De 30 euros Y ya está Es tener un poquito De ganas De interés Ahora que está tan de moda Pues todo lo que habla Jesús Gallego De la dieta Esta por macros Pues Si es que al fin y al cabo Yo lo que hago es Yo tengo mis comidas Prefijadas Son 5 o 6 comidas Todas son diferentes En una pavo En otra pollo En otra pescado En otra ternera Pero Luego ya entra un poquito La imaginación Pues la merluza Venga pues me compro Esto de mercadona Esta picada de ajo y perejil Y le echo eso Le añado un aceite de lino En vez de uno de oliva Por cambiar Reduzco un poquito El pescado Y añado Un poquito De mozarella Por tanto Si meto la mozarella Pues ya hoy por ejemplo No Le añado La crema de cacahuete A la A la crema de arroz Si no comiera la mozarella Pues le añadiría Una cucharada de crema De cacahuete Estoy metiendo el tomate Que el tomate Quieras que no Tiene un poco de azúcar Pero Fíjate que trampa estoy haciendo Que estoy comiendo un tomate En su lugar Pues No le meto La fruta Está congelada A la papilla O sea que Es tener un poquito De ganas Y ya veis que No es cuestión de Amas que no tengo tiempo Si tiempo siempre hay Es cuestión de organizarse Un poquito Obviamente Tener a alguien Que te marque Las pautas Básicas Para saber Por donde empezar Y luego ya es Comenzar a caminar 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 Alguien que te dé tu confianza Que te acompañe En ese camino Que te pueda marcar Esas pautas Y comer Y entrenar Y disfrutarlo Consejo de sensei Este sí Este también Este Un poquito De esto Un poquito De esto Y un poquito De esto Ok En cuanto a la suplementa Sao Vamos con la suplementa Sao Pre-workout Super omega 3 Ah no Esto Super omega 3 Ya lo he tomado Con el desayuno Dos Desayuno Dos cena El testolux Ostras Me hace falta Me hace falta Testolux Para el aumento De la fuerza Vamos a probar El testolux Un producto Para aumentar Los niveles De HGH De forma natural Por tanto Aumento de la testosterona Al tener más testosterona Más fuerza Más quema de grasa Más resistencia Aumento de la libido Esto pone Me lo he estado leyendo Y pone Cuatro Por la mañana Con el desayuno Pero sensei No llega a estar Del todo de acuerdo Con esta prescripción Y yo Porque esto lleva Ácido aspartico Y yo tengo He notado Que el ácido aspartico Funciona muy bien Lo tengo por aquí Ácido aspartico Y el KSM ¿Vale? El testolux lleva Bueno Aparte de un Motodemovida Lleva ácido aspartico Y lleva Asgawanda Que la asgawanda Esto si Si que la tomo Con el desayuno Por tanto Si ya he tomado Asgawanda con el desayuno Pues Voy a dejarme La toma de Testolux Para Antes de entrenar Dos antes de entrenar Y me voy a tomar Dos antes de dormir Picolinato de cromo También Lo meto Con la comida Pre-entrenamiento Glucosamine Para el tema De las articulaciones Si tenéis dolencias Y tal Yo no lo tengo Pero bueno Más vale Prevenir que curar Meto también Un refuerzo De carnitina Antes de entrenar Ya me he tomado Tres Con el Con el cardio Para hacer el cardio En ayunas Así que ahora Vamos a meter Simplemente una Un toquecito De carnitina Previa El HMB También Pre-workout Y Pre-entrenamiento Y ya está El KSM Que lo del KSM Es Gawanda In the morning I want you to see 4 5 6 7 8 9 10 11 Por cierto Recuérdame Gema Que me lleve Esto Me voy a llevar Esto al gym Esto para la gente Que estéis un poco Pues escasos De dinero Que no os podáis Permitir El pack De Sensei Que viene con un montón De movidas Para antes de entrenar Para durante el entrenamiento ¿Vale? Pero si se os va De precio Oye Sensei Que yo solo me puedo Permitir una cosa Prefiero ir poquito a poquito Lo bueno del pack De Sensei Es que son un montón De botes Y al fin y al cabo Hacemos una inversión mayor Pero eso no va a durar Pues dos o tres meses Fácilmente O incluso algunos botes Más Te pueden durar Seis meses Porque se toma muy poquito Pero oye No me puedo gastar tanto Prefiero ir poco a poco Bueno pues El Intra Work Si solo te puedes Permitir un producto Ya sabéis que ahí Me gusta reforzar Los momentos del entrenamiento Que para mi son Los momentos cruciales Durante el entrenamiento No comemos Pero si que estamos Teniendo un desgaste Y si que hace falta Meter algo Que nos de chicha extra Si entrenáis en serio ¿Vale? Si vas al gimnasio O estar con el móvil No te toméis nada Pero si te lo tomas Un poquito en serio Y no te puedes gastar Mucho dinero Intra Work Que lleva pues eso Lleva ya La ciclo de estrena Lleva palatinosa Lleva ya aminoácidos Por tanto Incluso sustituiría A los MAP ¿De acuerdo? Así que nada No me enrollo más Consejo de Sencilla No me enrollo más No me enrollo más No me enrollo más Gracias.